50 razones para amar más a mi universidad. Bueno, la investigación es básicamente el proceso que llevamos a cabo para entender todo lo que nos rodea, cómo funciona lo que nos rodea, desde lo más pequeño que podrían ser las partículas subatómicas, hasta lo más grande que podría, lo que conocemos que podría ser el universo mismo. O sea, básicamente lo que nos diferencia a nosotros de nuestros parientes más cercanos, no sé, primates, etc., ha sido la investigación. La investigación es lo que nos ha llevado de ser algo muy similar a un chimpancé a lo que somos ahora. Es decir, todo lo que tenemos en este momento, todo lo que vemos a nuestro alrededor, es producto de esa inquietud que hemos tenido como especie de entender y luego utilizar ese conocimiento. O sea, no es entender por entender, sino una vez que entendemos, entonces ahora sí podemos utilizar ese conocimiento. Y todo lo que nos rodea, desde medicinas hasta teléfonos, naves espaciales, todo, todo, hasta cuestiones que tienen que ver solamente con entretenimiento, son producto de la investigación. Bueno, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes se ha generado investigación de muy alta calidad en varias áreas, en varias líneas del conocimiento. Se han hecho aportaciones importantes al conocimiento a nivel mundial, pero en mi opinión particular, lo más valioso es que esa investigación que se realiza aquí nos ha permitido formar recursos humanos, preparar estudiantes. Hay muchas áreas del conocimiento en que la forma más adecuada, mejor, de preparar a una persona, a un individuo, es precisamente la investigación, no las clases en el aula, no las tareas, no otra cuestión. El desarrollar un proceso de investigación es parte fundamental para poder generar profesionistas de calidad. Bueno, en el área de ciencias básicas, que es donde me desarrollo, pues se han hecho aportaciones muy importantes, en cuestiones de fisiología, en cuestiones de biología, se han descrito especies, nuevas especies para la ciencia, por investigadores de la universidad, se han hecho trabajos muy interesantes en cuestiones de ecología, de contaminación, y también, que es el caso que me compete, en el rescate de especies de plantas muy importantes, pero que están en peligro de extinción. Lo que hacemos aquí, pues realmente no se hace en alguna otra institución a nivel mundial, es decir, aquí tenemos una enorme riqueza en México de especies de plantas muy valiosas, especies que no solo son parte de nuestra flora, son parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, que se estaban perdiendo aceleradamente, y la visión que se tiene aquí de conservarlas, de utilizarlas racionalmente a través de la biotecnología, pues es algo que al menos con estas especies no se hace en ninguna otra parte del mundo. Entonces, así como esto, en muchas áreas, quizá muy especializadas, pero nuestra institución es cabeza, es punta de lanza a nivel internacional. Pues primero, felicitarnos a todos, a todas, por pertenecer o por ser parte, por cierto tiempo, todos somos temporales de esta institución. Es un orgullo verdaderamente estar en esta institución, haber sido formado, en mi caso a nivel licenciatura en esta institución, es un orgullo. Y también, igual que nosotros, ya cuando nosotros llegamos a los 50 años, ya no podemos permitirnos el fallar o el excusarnos en que somos jóvenes e inexpertos. Ya la institución es una institución madura, ya debemos de competir, ya debemos de vernos junto a instituciones de prestigio. Ya el pretexto que se usaba, yo no lo critico, pero así era hace algunos años, diciendo que es que era una institución joven, ya no se vale. Ya somos una institución madura y ya debemos de vernos en ese contexto. La investigación, una razón más para amar a mi universidad.